Don Carlos Fernández Peinado, secretario general del INAEM, doña Conchita Ruiz, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia, autoridades, amigos y amigas. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la novena edición de las Jornadas Estatales de la Inclusión Social y la Educación en las Artes Esténicas. Como responsable de los espacios que acogen estas Jornadas, me toca a mí romper el hielo y no puedo hacerlo de otra manera que dando las gracias. Gracias a todo el personal del INAEM y a Jaime Guerra en particular, porque desde hace dos años que tuvimos el primer contacto antes de las Jornadas de Pamplona, siempre ha sido un maravilloso compañero de viaje y hoy por fin hemos llegado a destino. Al Ayuntamiento de Murcia, porque tanto el concejal de Cultura, don Jesús Pacheco, como la concejal de Derechos Sociales, doña Conchita Ruiz, al igual que el alcalde, don José Ballesta, han sido conscientes de la importancia de este proyecto para Murcia y su apoyo ha sido incondicional. A todo el equipo de organización, porque cada reunión ha sido para mí una clase magistral, además de por la transmisión de conocimientos, porque me habéis contagiado de esa pasión y ese empeño por trabajar en las cosas que creemos que pueden mejorar. Al personal del Teatro Circo y del Teatro Romea. A César Oliva, a Cata, a Paco Leal, a Santiago y a todos los que cada día juegan un papel más o menos importante en esta locura de gestionar un espacio escénico. Solo trabajando a muy alto nivel se consiguen retos como este. También a los colectivos de Murcia que han colaborado con las jornadas. Al Festival Benagua, que nos ha cogido de la mano para seguir creciendo y espero que para mucho tiempo. A los implicados en el recorrido de ayer y, por supuesto, a vosotros. A todos los que estáis ahí, porque es en las personas y en estos foros donde nacen proyectos, ideas y aventuras necesarias. Ojalá pase el tiempo y recordemos positivamente las jornadas de Murcia. Y aunque a veces no lo creamos, está pasando aquí y no en otro sitio. En una ciudad como Murcia, generosa y solidaria. Aún nos queda mucho por hacer, pero este proyecto es una semilla más para que sigan pasando cosas como esta a la que hoy asistimos. Estos días hablaremos de circo, de danza, de cuerpos, de diversidad, de arte al fin y al cabo. Habrá conferencias de grandes maestros, comunicaciones de experiencias diversas, talleres, inmersiones como la de Sharon Friedman, que mañana nos mostrará un teatro-circo sin barreras, donde los límites de una performance y un taller quedan diluidos. Espectáculos de danza integrada como el de ayer o el de circo de esta noche. Encuentros profesionales como el de las escuelas de arte dramático y conservatorios de danza. Muestras de colectivos murcianos, exposiciones en locales de la ciudad, etcétera. Pero sobre todo habrá un grupo de personas mirando hacia un mismo objetivo. Convertir este mundo en un mejor lugar donde pasar nuestras vidas. Gracias. Señora concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia, señor director del teatro-circo de Murcia, asistentes a las jornadas, amigos y amigas. Buenos días a todos y a todas. Les las jornadas sobre la inclusión social y la educación en las artes escénicas, que tendrán como marco principal este magnífico teatro-circo de Murcia, al que también se unirá el Teatro Romea, muy cerquita de aquí. Me gustaría recordar y agradecer que el Ayuntamiento de Murcia está adherido al programa Platea, promovido por el INAEM en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias para la circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de titularidad local. La cuarta edición del programa Platea tendrá lugar entre finales de mayo y primeros de diciembre de este año 2017. Estos dos teatros, junto al Centro Escénico Pupa Clown y la Escuela de Arte Dramático de Murcia, van a ser los recintos donde podremos disfrutar de las actividades programadas en estas jornadas, talleres, encuentros y todos estos espectáculos que también ha resumido Juan Pablo. En nombre del INAEM y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como de las demás instituciones organizadoras de las jornadas en cuyo nombre estoy hablando ahora mismo, quiero agradecer al Ayuntamiento de Murcia, a su alcalde concejales y a Juan Pablo Soler y a todo su equipo el empeño y dedicación para la organización de esta novena edición de las jornadas que tan amablemente nos han acogido en la capital de la Región de Murcia. Esperamos que este esfuerzo deje huella en el colectivo de artistas, gestores, docentes, instituciones culturales y sociales de la Región de Murcia y también de otros lugares de España. Estamos muy satisfechos, de hecho, por la acogida que ha tenido la inscripción a las jornadas por parte del tejido profesional, artístico de la Región y de la Ciudad de Murcia, que por desgracia ha superado la capacidad de inscripción, a pesar de que se ha incrementado respecto a otras ediciones. Por tanto, es una buena noticia, pero también una mala, porque hay gente que no ha podido asistir. Las jornadas iniciaron su andadura, como sabéis, en 2009, organizadas en Madrid por el INAEM en colaboración con el British Council y el extinto Festival Escena Contemporánea. A continuación, se fueron repitiendo las ediciones, se fueron incorporando colaboradores, socios, que entraban con unas ganas enormes de participar y con gran implicación. Y ahora las jornadas creo que están en un punto de madurez que las ha convertido en una cita anual obligada en el ámbito de las artes escénicas y la música y de la cultura inclusiva en general. Estas instituciones organizadoras que estamos hoy aquí, acogidos por el Ayuntamiento y por el Teatro, somos el INAEM, el Centro Cultural y Social de la Casa Encendida de la Fundación Monte Madrid, la Asociación Red Española de Teatros, Auditorios, circuitos y festivales de titularidad pública, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, que nos acompaña desde la edición celebrada en Sevilla, el Instituto del Teatra, que fue el anfitrión en las jornadas de Barcelona y la Real Escuela Superior de Arte Dramático. También colabora en la organización el Ayuntamiento de Acoruña, que celebró el año pasado la octava edición en el Teatro Rosalía Castro y el Ayuntamiento de Murcia, por supuesto, que es nuestro anfitrión. Desde el INAEM consideramos que esta convocatoria anual es uno de los programas punteros dentro de las actividades de artes escénicas y musicales inclusivas, que se une a las actividades que realizan los centros artísticos del INAEM. El Centro Dramático Nacional, los Ballets Nacionales, el Teatro de la Zarzuela, el Centro Nacional de Difusión Musical... Estos centros artísticos impulsan proyectos pedagógicos de gran calado, facilitando la accesibilidad de personas con diversidad física, sensorial o intelectual a sus instalaciones y a sus espectáculos, por no hablar del trabajo con personas jóvenes, inmigrantes y otros colectivos. Entre otros proyectos podemos destacar las becas Universia o el Festival Una Mirada Diferente del Centro Dramático Nacional, que celebrará en próximas fechas su edición de este año y cuyo objetivo principal es visibilizar la creación artística de personas pertenecientes a colectivos. en riesgo de exclusión. Volviendo a las jornadas que hoy nos ocupan, queremos agradecer la colaboración de dos instituciones murcianas que participan, la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y también el Centro Escénico Pupa Clown, que participan en varias actividades. Por tanto, estas jornadas son una muestra, como siempre hemos repetido, de colaboración institucional, de participación y esa sensación impregna no solo los objetivos, sino también la forma de organizarlas. Otros colaboradores son el British Council, Renfe, la Fundación ONCE, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, la Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia, la Escuela de Hostelería Murcia Emplea y Turismo de Murcia. A todos ellos, muchas gracias. Como decía, las jornadas tienen una vocación itinerante. Son de ámbito estatal y, por tanto, pretenden llegar a todo el Estado. Con esta edición, las jornadas ya han visitado seis comunidades autónomas, Madrid, Andalucía, Cataluña, Navarra, Galicia y Región de Murcia, alcanzando una madurez y una difusión de la que podemos sentirnos orgullosos. Las jornadas ahondan en los temas que afectan a la creación artística y al desarrollo profesional para conseguir objetivos artísticos y sociales. Nuestro objetivo es promover y visibilizar espectáculos inclusivos, formar en la diversidad a las personas y fomentar la inclusión e integración de colectivos sociales mediante las artes escénicas y la música. La profundización en estos objetivos se ha plasmado por parte de la Secretaría de Estado de Cultura en el Plan Cultura 2020, uno de cuyos proyectos, el llamado EducaEscena, recoge e integra iniciativas como estas jornadas, apostando por su continuidad y desarrollo futuro. El lema de la edición de este año de las jornadas es Cuerpos en Movimiento. Por tanto, se da una especial atención a géneros artísticos como la danza, el circo, pero también aspectos transversales como la participación, la enseñanza inclusiva, la creación y, por supuesto, también la música. Esperamos que estas jornadas sirvan de inspiración, de impulso, de ánimo y también que nos hagan disfrutar a todos de estas actividades realizadas con plena integración. Especialmente las artes escénicas son una herramienta idónea para mejorar la autoestima y avanzar en la autorrealización personal. Aspectos especialmente importantes en las personas afectadas por factores de exclusión social, ya sea la edad, la pobreza, la discapacidad, el género, la reclusión, el origen étnico y otros. También hay que dar la bienvenida a los prestigiosos artistas, compañías y profesionales de otros países que nos acompañan como Reino Unido, Francia y Argentina. Queremos agradecerles, en nombre de la organización y de los participantes, su disposición a implicarse en nuestro trabajo. Por último, me gustaría agradecer a Almudena Heredero, su trabajo de coordinación. También a Isabel Pascual, su trabajo de relatoría. A Jaime Guerra, verdadero corazón de las jornadas en el INAEM. Y, por supuesto, a dos personas muy ligadas de siempre a las jornadas, Eva García y Mercedes Pacheco. Para finalizar mi intervención, pido un aplauso especial para todos ellos y el resto de organizadores de Murcia y del resto de España. Gracias. 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 Muchas gracias, Carlos Martínez Peinado, por esas palabras. Secretario general del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música. Saludar también, en primer lugar, a los representantes que están aquí, de la Casa Encendida de Madrid, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, al Ayuntamiento de La Coruña, a la Diputación de Barcelona, a la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales, a la Real Escuela Superior de Arte Dramático y también a la Escuela de Hostelería del Palmar, que sus alumnos van a ser los encargados de preparar los desayunos de estas jornadas. Muchas gracias a todos. También trasladar la ausencia del alcalde, disculpar la ausencia del alcalde y del concejal de Cultura, Jesús Pacheco, que no pueden estar hoy aquí presentes por motivo de agenda, están fuera de Murcia, pero desde luego que el alcalde José Vallesta me ha pedido que os traslade sus mejores deseos para estas jornadas. Agradecer, por supuesto, la apuesta que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ha realizado por Murcia. Por delante, a partir de hoy, tenemos dos días de intenso trabajo y para el Ayuntamiento de Murcia es un orgullo el poder ser anfitrión y coorganizador de estas novenas jornadas sobre la inclusión social y la educación en las artes escénicas. Como bien ha comentado Carlos, tras Madrid, Barcelona, Sevilla, Pamplona y La Coruña, cogemos el testigo con ilusión y responsabilidad para que dentro de unos años Murcia pueda volver a celebrar unas jornadas como esta que hoy inauguramos. Y digo un orgullo porque el objetivo de estas jornadas es una de las señas de este Ayuntamiento, uno de los retos que nos planteamos cuando redactamos nuestros compromisos, cuando los plasmamos con los murcianos, el de integrar a todas las personas sin distinción ninguna. Durante estos días van a poder disfrutar de espacios como el que nos encontramos, el Teatro Circo u otros con tanta historia como el Teatro Romea, además del Centro Escénico Pupa Clown o la Escuela Superior de Arte Dramático de la Capital. Todos ellos son lugares referentes a nivel nacional por su calidad y convertidos en escenarios para las diferentes actividades escénicas y musicales, charlas o talleres que se van a llevar a cabo estos dos días. Pero además la propia ciudad, sus barrios, sus plazas o jardines se han convertido ya en el escenario de algunas actividades, microacciones que, por ejemplo, los integrantes de Pupa Clown sacaron a la calle ayer para mostrar el buen trabajo que realizan cada día. La danza integrada y el circo, tanto social como inclusivo, van a ser los protagonistas desde hoy, pero también la música, el teatro o el arte. Todos ellos tenemos que convertirlos en espacios de expresión, en herramientas para activar itinerarios de inclusión y caminar hacia la transformación social. Acoger con especial atención a personas que son vulnerables o con dificultades de integración debe convertirse en nuestro objetivo. Son varios los ejemplos que desde Murcia podríamos poner de asociaciones y entidades que trabajan durante todo el año para promover la educación inclusiva de las artes escénicas en todo el municipio, en las pedanías y también en los barrios. Ejemplos de éxito que ya se han consolidado en esa búsqueda de canales de colaboración entre colectivos y administración y que, teniendo la educación como eje sobre el que asentarse, han logrado mejorar la vida de muchas personas. Organismos y asociaciones que hoy están aquí representadas y que van a poder compartir con el resto de asistentes el trabajo que vienen realizando desde hace años. Quiero nombrar algunos casos, como por ejemplo la compañía de teatro de Jesús Abandonado, también la compañía o el grupo de danza de Asido, también el festival Benagua de Columbares, pero no son las únicas. Son muchas las entidades, Pupa Clown, muchas las entidades del tercer sector de acción social aquí en Murcia que utilizan las artes y la cultura para favorecer la integración de los colectivos más desfavorecidos. Desde el Ayuntamiento estamos convencidos de que estos dos días van a servir para estrechar lazos y trazar puntos de encuentro entre los profesionales que han llegado procedentes de distintas administraciones y un escaparate internacional que convierta a España en referente en el trabajo de las asociaciones e instituciones públicas para la integración de las personas con diferentes capacidades. No me gustaría terminar sin hacer un llamamiento a instituciones como las entidades locales, entidades regionales, entidades nacionales, a organizaciones y asociaciones para que los avances que logremos en estos tres días de jornadas no queden ahí, que sigamos dando pasos para favorecer la plena inclusión de las personas con riesgo de exclusión social, personas con capacidades diferentes, personas con discapacidad. Que sigamos dando pasos para favorecer esa integración y para lograrlo hay que reivindicar la diferencia como riqueza cultural y apoyarnos en la música, en el teatro o la danza para, como dice uno de los objetivos de estas jornadas, sensibilizar y comprometer a los creadores, a las comunidades, gestores o compañías para que colaboren y hagan partícipes a todos estos colectivos. Desde el Ayuntamiento reiterar el agradecimiento por confiar en Murcia para celebrar estas jornadas, por confiar en Murcia para que sea la sede estos dos días de las artes escénicas por la inclusión social, celebrar estas jornadas que inauguramos ahora y ya por último solo me queda darles la bienvenida a todos los participantes que se encuentran ya con nosotros y desearles una feliz estancia estos dos días. Muchas gracias.